Si lo pongo en que dispare rápido, pues lo puedo hacer, ¿sabes? Mira, así lo podemos intentar, ¿ves? Esta, con el laguito claro, esta, a medias para ganar esos tonos. Estas a medias, para tener esos tonos bien. Estas a medias, para tener esos tonos bien. No, mierda. Esta está. ¿Qué ha apuntado? Ja, tal vez, si lo tenemos a apuntar ahora, es que lo perdemos. Es un suelto. No, 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 no. Me han apuntado, ¿verdad? Gracias por ver el video.